No es único en este lugar este tipo de problemas, ya lo hemos estado observando en la zona por ejemplo de Parcelas Suárez, Loíza, Luquillo, en la zona de Fortuna, hay secciones de Manatí, Arecibo. Lo que estamos viendo como denominador común en todas estas áreas de erosión es que ha incrementado la pérdida de la arena en los pasados siete años y esto por lo menos desde la perspectiva de los estudios que estamos haciendo en Puerto Rico a través de la red de playas de Puerto Rico y el Caribe nos está preocupando. O sea, ¿qué es lo que está pasando en el caso de la isla de Puerto Rico? De que en estas áreas que sí se había visto erosión antes en los siete últimos años ha incrementado tanto, tanto que ya estamos viendo que las infraestructuras por ejemplo relacionadas con electricidad, agua, estructuras para residencias ya están tan comprometidas que si vemos que viniera un huracán o unas marejadas fuertes como las que tuvimos la semana pasada, no sabemos cuán resistentes van a estar. La situación sobre la erosión costera no es muy, no ayuda mucho el anidamiento, afecta el anidamiento de las tortugas, principalmente del tinglar y luego entonces también se afecta el anidamiento de caray. Las zonas de mayor impacto que tienen del oleaje por las corrientes desde Saca debido a que esta playa es de fuerte oleaje bien activa y de alta intensidad pues entonces va a ser afectada mayormente el área donde está impactando esa corriente desde Saca. Curiosamente los tinglares aparentemente utilizan la corriente desde Saca para regresar por lo que entonces dejaron el nido en un área susceptible a la erosión y entonces eso causa que haya disminución entonces en nidos exitosos. Dejar ese nido expuesto al tener este tipo de situación de erosión lo que te va a provocar entonces que se erosione completamente ese nido y se pierda y nosotros tenemos muy poco tiempo para poder hacer relocalizaciones porque en situaciones como playas como esta si tenemos un anidaje de tortugas podríamos relocalizar esos nidos pero si nosotros no sabemos cuando a qué hora exacta esa tortuga anidó nosotros tenemos un margen de aproximadamente una de cuatro a seis horas para poder entonces realizar ese movimiento de esos huevos así que lamentablemente en muchas ocasiones todos los censos que se hacen mayormente en esta zona son censos diurnos así que por lo tanto te va a limitar poder realizar esa relocalización de nido y tendríamos que dejar ese nido allí y se ve entonces expuesto a esa erosión tenemos que acordarnos que son dos meses de incubación de ese de esos huevos así que por lo tanto esos dos meses están expuestos y es rogar de que no ocurra algún oleaje fuerte o cualquier situación que pueda alterar y que nos produzca entonces una pérdida de ese nido